Los comentarios de William Pérez Figuereo Saludos amigos de Energía TV Miren, hay que seguir luchando en contra de esos mosquitos que transmiten el dengue La lucha no debe parar, las familias dominicanas tenemos que seguir unidos a todos todos los cabalaches, los escombros que están en los patios tratar de limpiarlo, visitar a nivel de jornada, brigada, los ayuntamientos para que esos vertederos que están a flor de piel pues que lo anulen extenderle el llamado al ministro de medio ambiente para que esos terrenos esos solares que están baldíos, que están llenos de hierba y maleza, que lo manden a limpiar incluso hasta que sancione gente, si no lo hacen porque hay personas que tienen un terreno de miles de metros y nunca lo han limpiado entonces ahí se ocultan delincuentes se alimenta la maleza, vienen los insectos y este COVID, esta enfermedad esta enfermedad de este dengue se está llevando a la vida de nuestros infantes así que tenemos que acompañar al Ministerio de Salud Pública en esta jornada que está llevando a cabo porque no es solo el ministro tenemos también nosotros que unirnos como organizaciones choferiles, populares, sindicales, empresariales la familia, todo a luchar contra esta enfermedad en otro orden, felicitar a doña Milagro de verdad por su pronta respuesta a nuestro pedido gracias doña Milagro usted se dio la vueltita como le pedimos por el transporte escolar la vimos ahí ahora en la celebración del primer año de nuestro transporte escolar estatal que hay que agradecerle al señor Presidente de la República que emitió ese decreto y que ya la familia dominicana que es lo más importante tienen transporte escolar estatal ahora que el pleito ahora si nos dan participación si no nos toman en cuenta si hay personas que hasta le sacan lágrimas a los otros por un discurso televisivo como le ablandan el corazón hablando que aman los niños que quieren los niños ahora porque están dirigiendo parte del transporte escolar sin embargo no recuerdo haber visto a esa gente ninguno luchar por un transporte escolar como este pero lo importante es que abracen ese proyecto y que sigan actuando ¿verdad? como buenos dominicanos y que sigan siendo sensibles para nosotros de verdad cuando escuchamos a un funcionario de esto del área del transporte escolar de gozar este discurso referirse al sufrimiento de los estudiantes al peligro que se enfrentan estos muchachos a la muerte de estudiantes a causa de accidentes por la falta de un transporte escolar y que vemos como ellos se paran en un micrófono a defender este proyecto pues nos llena de orgullo nosotros seguiremos esperando para ver cuando también nuestro sindicato la Cinecienta puede ser tomado en cuenta yo creo que si bien es cierto que fuimos los propulsores no es menos cierto que no somos dueños del proyecto el proyecto lo hicimos se lo entregamos al señor presidente a la presidencia de la república y de ahí se está distribuyendo ahora hay miles de empleos ahora se están manejando buses se están manejando recursos se están ayudando las organizaciones incluso ahí vi un funcionario decir hasta que se le colaron empresas que no son del sector de transporte y nosotros no vamos a cuestionar esa acción a través de este tan importante espacio porque todo lo que sea salvo guardarle la vida a los muchachos nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando se haga con transparencia con justicia y ojalá ojalá en algún capítulo de su vida tanto el ministro Hernández como don Julio Cordero que está como viceministro administrativo así como el señor Onésimo González que está manejando este proyecto señor presidente de la república la vicepresidenta recuerden que la Cenicienta CNTU también existe y que merece una migaja de este tan importante proyecto así con esta palabra nos despedimos y le deseamos a ustedes feliz fin de semana y continúen disfrutando de la programación de este importante espacio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.